Hola, ¿qué pasa? ¿Qué es el crack de YouTube? Estamos en un nuevo vídeo con Fortnite Sí chicos, vamos a jugar un solitario que me queda 9 A ver si tenemos suerte y la ganamos Que llevo un loot de muerte Y no tengo su fusil Porque soy un pedazo de mierda ¡No! ¡La tormenta, tío! Bueno chicos, voy a reunir madera Ah, que ya estoy al completo No me había dado cuenta Mirad como edito chicos ¿Me va más mal la Wifi? Mirad Espera chicos Tengo uno, tengo uno Ah, eso es un Drop Notes No me veas No quiero que me vea Voy a esconderme aquí Una mejor Ah, y ninguno me lleva Chicos, ¿ha bajado ahí? Me quedan siete Hele del Bike Entonces, me quedan siete Venga, seguimos aquí No sé dónde está el helicóptero No sé si va por el drop o dejarlo Porque va a ir frente Están haciendo colegas Pues imagínense, ¿qué viene para mí? Ah, no Ahora se están peleando Voy a dejarlos mientras yo cojo el drop Que me ha tocado Aún no, no está mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te usa por mí, chicos? Es que me han visto abrir el drop Se ha tirado, se ha tirado, chicos Es bueno Ay, me tiene que venir, ¿no? Tiene la ladrita de leches Es bueno Chicos, he estado aquí el vídeo de hoy Porque me va a matar Qué rata tiene su fusil ¡Oh! ¿Quién lo ha matado? Muerto, chicos Muerto Muerto Vaya Vaya partida chicos, madre mía me he matado a los que eran buenismos no sé que cogerme yo creo que me tengo que llevar algo de lejos espera chicos si me coloco las armas, ahí estamos no sé dónde está chicos, están peleando todos vamos a por él ¡eh! me queda uno chicos, yo creo que se puede ahí está está muerto chicos ¡vamos chicos! ¡vamos! bueno chicos, hasta aquí el vídeo si os ha gustado ya sabéis, dale a like ¡adiós! ¡adiós!